David Sancho Rojas, 19 años, vecino de Quebrada Onda en Daniel Flores, estudiante de la industria del mueble en el Instituto Nacional de Aprendizaje, desde Pérez Celedón hasta Corea del Sur y luego hasta Abu Dhabi en los Emiratos Árabes. David Sancho es uno de los cuatro costarricenses que tendrán la oportunidad de prepararse desde el 3 y hasta el 28 de abril en el Instituto HRD, uno de los más importantes centros vocacionales y de capacitación técnica de Corea del Sur. Este estudiante de la industria del mueble en el Instituto Nacional de Aprendizaje cuenta cómo hizo para conseguir esta oportunidad. En el caso mío de industria del mueble era preparar un pequeño mueblecito donde estaba yo y tres estudiantes más de diferentes lugares de Costa Rica, estamos haciendo el mismo mueble, donde habían diferentes ensambles complicados que hacer y eran a mano y a mí se me facilitó la oportunidad de hacerlo bien. Desarrollar al máximo las habilidades son aspectos que se toparán durante el mes de abril en el gigante asiático. Toda la preparación necesaria para las olimpiadas mundiales pactadas para octubre en Abu Dhabi. Ahorita estamos capacitándonos en San José en curso intensivo en muebles. Se nos dio la oportunidad de ir a Corea que va a ser desde el 3 de abril al 29 de abril, casi un mes. De ahí regresamos y seguimos practicando aquí en San José para luego el octubre regresar o volver más bien a Emiratos Árabes para las zonas olimpiadas. Es el único representante de toda la zona sur del país y uno de los cuatro que comenzarán esta gran aventura en Corea del Sur. Con tanta alegría porque primero escuchaba el rumor de participar en América, pero cuando dijeron que ahora iba a ser internacional ya a nivel mundial con todos los mejores países del mundo ya no sé qué hacer. Con una oportunidad de estas y unas olimpiadas en el firmamento, ¿cómo vive este chance este muchacho de solo 19 años y que ya había ganado el primer lugar en las olimpiadas de Lina en el 2015? El hecho de que he estado practicando me ha sentido tranquilo, relajado, en el sentido de que si yo voy haciendo las cosas bien no hay problema. Los profesores también se preocupan un poco, pero ahí están llevando todo a la cama porque tenemos tiempo. De parte de mi familia, mi familia está, pero es totalmente emocionadísima, no cabe duda que me apoyan demasiado y no estamos esperando para el momento nada más. Uno de los más orgullosos es don Oscar, su papá. Es una oportunidad muy grande, son unas puertas inmensas que se le abren, la familia está muy orgullosa de él y yo sé que él va a hacer lo mejor, va a representar muy bien al cantón, va a representar muy bien a la familia y sobre todo va a representar muy bien al país. Él va a llevar, y estoy seguro porque esos son los valores que nosotros como padre le hemos inculcado a él, que lleve sobre todo la bandera de Costa Rica pegada al pecho y yo sé que le va a ir muy bien. David se toma muy en serio la oportunidad que tiene en Corea del Sur y que la quiere aprovechar para su futuro cercano. Capacitarme lo más que pueda en este viaje a Corea, representar en el país lo mejor que se pueda y de ser así regresar y mantenerme como docente en el INAH para poder transmitir todas las experiencias que pude adquirir en estas competencias. Y los sueños son bastante grandes. Mi sueño y ahí sinceramente era el estudiar medicina, pero existe la posibilidad todavía, ahí paso a paso, en docencia de inmuebles puede llegar a esa posibilidad, pero me interesa la verdad, me interesa llegar a la docencia para motivar a los jóvenes, más que todas estas personas que tienen problemas socioeconómicos, que no vean a INAH como una última posibilidad, que aprovechen ahora que están jóvenes, porque para participar internacionalmente el requisito es que tienen que ser menores de 18 a 21 años, tienen que ser jóvenes para ir a participar. Entonces, motivarlos, quiero motivar a las personas. David igual que sus tres compañeros destacaron por su alto rendimiento académico, un generaleño que demuestra una vez más la calidad que tiene esta tierra en el sur. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!